En el video anterior despegamos de Phoenix, Arizona y gracias a Dios aquí vamos volando para Dallas, Texas, donde haremos escala para Guatemala. Pues aquí vamos despegando ya del aeropuerto de Phoenix. Los campos verdes que miramos vienen siendo el Pápago Park y en las montañitas al fondo viene siendo el Camelback. La montaña de Camelback. Y aquí vamos volando sobre Skulls del Arizona. Y este viene siendo el Freeway 101, el Loop 101. La montaña de Camelback. La montaña de Camelback. La montaña de Camelback. El ¡Gracias por ver! 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 ¿Dónde vienen, chicos? ¿Dónde vienen? ¡Clar! ¡Clar! Hay musquera que basta, ¿verdad? ¡Ma es este día en Brasil! ¡Clar! ¡Lago, refrigerar! Gracias por ver el vídeo ¿Puedes ir a la casa? Sí, me gustó Muchas gracias Muchas gracias ¿Están bienvenidos? ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que te dice? ¿Qué es lo que te dice? ¿Lo que te dice? ¿Qué es lo que te dice? ¡No! vamos a ver a quién nos lleva dice hola, hola como estas? hola, hola aquí estamos ya en para abordar la A36 listos para abordar ya el American que nos lleva directo a Guatemala A36 y ya vamos para el segundo avión el avión que va para Guatemala el baño esta así chiquitito apenas capo y pues ni modo, tengo necesidad ya ya estas lista? ya ahora este vuelo ya es para Guate ya si hombre se encendió ahora este vuelo ya es para Guate ya vamos directo gracias a Dios los niños se están durmiendo ya se durmieron si y este va más cargado ya va más gente ajá va a ver está hablando va a ver y aquí va la beba y la beba dos calidad gracias nada Adiós no iba retrocediendo en American no sabe Dios donde va estamos aquí en los hogares de American ahí hay que ver Ya quedamos, el rally se durmió, se levantó, perdió el cinturón, lo bueno es que le tocó Ya cumplimos más de 24 horas despiertos, estamos despiertos desde las 8 de la mañana del día 12, lunes 12 Ahorita ya son las 11, 4 del martes 13 Ya estamos aquí en Dallas Dallas, Texas, esperando En todos nuestros vuelos está prohibido fumar y esto incluye el uso de cigarrillos electrónicos De dispositivos para vapear y de tabaco sin humo Es ilegal manipular, desactivar o destruir los detectores de humo en los baños En hacerlo, podrá dar lugar a una multa Seguridad, todas las salidas en este avión están marcadas claramente Tómese un momento para localizar la más cercana y recuerde, podría estar detrás de usted Es un honor para nosotros cuidarlo en su viaje Y como siempre, háganos saber si hay algo que podamos hacer para que el tiempo que pase con nosotros sea más placentero Estos son rápidos y mirados en estos aviones Este es un minuto de fumar, que incluye el uso de los equipos y los devices Los equipos no podrán estar desplugados a cualquier apana del sistema means USB port o USB port o AC outlet Vamos a ir a la isla para hacer nuestra seguridad final. Ahora más que siempre, agradezco cada aerolínea de los americanos. Seguimos, relajamos, disfrutamos en una hora de 2 horas, 49 minutos de plazo a Guatemala. Muchas gracias por ver nuestra demascación de seguridad. En nuestro avión, el uso de tapabocas es opcional. Le pedimos que si quiere usar uno o no, por favor sea respetuoso de todos los pasajeros y la tripulación sobre su decisión. En caso de que la máscara de oxígeno caiga del comportamiento de arriba, remueva su tapabocas antes de ponerse la máscara de oxígeno sobre la nariz y la boca. En adicional, las leyes federales prohíben fumar adentro del avión. Esto incluye los cigarros electrónicos. Y los cigarros electrónicos tampoco pueden estar enchufados para cargarse en los portes electrónicos. Agradecemos que hayan escogido American Airlines. Siéntese, relájese y disfruten de nuestro vuelo de 2 horas y 49 minutos. En adicional, si quiere mirar películas o escuchar música, jugar videojuegos, le pedimos que use los audífonos como cortesía a los demás alrededor de usted. Y si no tiene audífonos, por favor mantener esos electrónicos en silencio. Agradecemos su cooperación. Gracias.